La intensidad de pastoreo que nosotros recomendamos para el manejo tiene que ver con los 15 centímetros de altura, esa altura de remanente que uno tiene que dejar es lo que permite que la pastura pase de un porte más erecto a un porte mucho más planófilo, más horizontal, la planta es muy inteligente, se achaca para defenderse del pastoreo y eso acomoda su producción de otra manera y continúa produciendo. Eso la hace muy plástica y muy interesante tolerando pastoreos intensos. El inicio del pastoreo es septiembre, pero sobre todo para favorecer el rebrote. En septiembre la dificultad que tenemos es que la pastura generalmente viene del invierno y está bastante pasada, tiene mucho material muerto y ese pastoreo es para favorecer la entrada de luz y que la pastura rebrote. Esta es una pastura que explota como yo marcaba en diciembre, comienza a crecer en octubre, es una pastura bien tropical y la frecuencia de pastoreo es de 30 días en verano, lo que nosotros estos años hemos utilizado, y de 45 a 60 días en otoño y en primavera, según el rebrote, lo cual tiene que ver mucho en toda el mea con la disponibilidad hídrica. ¡Gracias!